Estamos siendo alertados desde hace rato, ya desde hace meses, del problema que hay de falta de insumos, justamente derivado de la falta de dólares. Faltan insumos en las autopartistas, faltan insumos en la industria farmacéutica y lo que es mucho más preocupante, faltan insumos en los hospitales. Cuando una persona va a atenderse, en general es una emergencia, luego de un accidente, de una enfermedad grave o tiene programada una operación, una intervención, muchas veces se está encontrando con que faltan los elementos que hay que utilizar. Los médicos, las diferentes federaciones médicas están alertando al respecto, vamos a ver qué es lo que opinan desde adentro, está con nosotros el doctor Gustavo Beder Fares, que es miembro de la Federación Argentina de Cardiología y que trabaja o vive en la provincia de San Luis. ¿Qué tal, doctor Beder? Un gusto hablar con usted, gracias por atendernos. Lástima el motivo, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, un saludo a usted y a su audiencia. Gracias, gracias. ¿Cuál es la situación hoy a nivel de cardiología, su especialidad respecto de los insumos que necesitan para realizar intervenciones? Sí, esa es una labor más que estamos con dificultades dentro de la cadena de problemas. El primer problema fue en los horarios médicos, el segundo problema la falta de médicos y ahora el tercer problema la falta de insumos para poder atender correctamente a los pacientes. Este último está derivado, bueno, en cardiología más del 80% de los insumos son importados, los estén, los oxigenadores, hasta incluso los contrastes y los dados que se usan para ver por medio de las radiografías o los estudios, ver los vasos, etc. Estamos con dificultades para conseguir. En el día de hoy, las cinco de las entidades científicas que rodean el ámbito de la enfermedad cardiovascular, la Sociedad Argentina de Cardiología, nosotros, la Federación Argentina de Cardiología, el Colegio de Cirujanos, el Colegio de Hemodinamistas y el Colegio Argentino de Cardiología, que era una parte gremial, estuvieron reunidos con el Secretario de Comercio y viendo estas dificultades que tenemos para conseguir insumos. Es decir, no estamos en el punto crítico porque hay algunas entidades importantes que se han estoqueado, han tenido la posibilidad de estoquearse, las entidades más chicas no han tenido esa posibilidad por cuestiones de dos problemas. La falta de dólares. Y segundo, ese desbalance que hay entre que uno utiliza una prótesis, una práctica, un dispositivo, un estén, un marcapaso, un oxigenador para la cirugía, un contraste, y las obras sociales o las prepagas lo pagan a los tres, cuatro meses. Claro. Entonces, no hay posibilidades de poder financiar. En un país estable uno podría, o previsible... Podría aguantar ese plazo, pero acá con la inflación... Claro, podríamos decir una inflación de tal porciento, de tal manera que lo voy a... Cuando yo lo voy a cobrar va a valer tanto, entonces para reponerlo uno podría sacar una cuenta que ahora es casi imposible. Y así le pasa a los intermediarios, así le pasan las entidades y a los médicos, ¿no es cierto? Entonces deberíamos tener una regla de juego clara para poder hacer, tener una cadena de valor que sea estable. Por otro lado, bueno, la reunión con el secretario de Comercio fue que esto, por más que uno tenga disponible algún dinero para pagarlo, no hay dólares para poder pagar, bueno, hay... A los proveedores. Claro, hay gente que están en la aduana esperando poder ingresar porque no hay esa moneda extranjera. Así que estamos en esa dificultad. Nosotros queremos, yo creo particularmente, alertar a la población de estos tres problemas, porque esto del insumo, entiendo yo que están... Hay falta de insumo para un montón de cosas, corrido por todo eso, va a llegar un momento que se va a solucionar. Pero el tema del honorario médico y de que haya médicos va a ser un problema también. Entonces debemos pensar que esto va a ser... El capital humano es muy difícil de recuperar. Es decir, nosotros tardamos mucho en formar a una persona, a un médico para que trabaje y no están ingresando a las facultades o si ingresan están pensando en irse. Entonces eso... Complica más. Incluso para mí, por más de ver, es más grave que esta falta de insumo que también... Que entiende usted que es temporaria. Mira, dígame, la respuesta de Tombolini es, ¿tienen razón pero marche preso? ¿No tenemos los dólares? No, eso un poco fue eso. Bueno, porque yo estoy en San Luis, esta reunión fue en Buenos Aires, así que fue... Pero le comentaron. Así que sí, me han comentado que, bueno, hay muy buena disposición, predisposición. Van a tratar de... Pero todavía no... Eso, los dólares no aparecen, pero ya sabemos por qué no aparecen. Porque no están. Entonces, hay un tema... Bueno, nosotros... Ahora, ¿qué va a pasar? Claro. Se va a mostrar nuevamente las dos, Argentina. Argentina, del que tiene poder adquisitivo, el que puede elegir y ir a hacerse atender en la clínica, aquel que tenga, pues a ver, ya tenía posibilidad de tener un stock. Y aquellos que solamente se entienden en una sola institución o que tienen, por su obra social, no pueden elegir, y esa institución no tuvo la posibilidad de estoquearse, no va a tener la posibilidad de tener un tratado en tiempo y forma. Ahora bien, si una persona no tiene el estén en el momento en que lo precisa, no lo puede aplazar a la semana siguiente o al mes siguiente, se muere. Exactamente. Por eso, lo que se está haciendo, atendiendo a esta crisis que hay, que uno, las intervenciones programadas las está tratando de posponer un poco en aquellos pacientes que tienen esa posibilidad de esperar. De su escorre de riesgo. Nosotros estratificamos y entendemos que el paciente puede esperar una semana más, una semana más, y dejar esos dispositivos para que hay quien no pueda ni andar preguntando si hay o no hay. Entonces, se está haciendo eso, pero bueno, se está alertando ahora porque va a llegar un momento que ni siquiera va a haber para ese tipo de pacientes. Y es la misma, doctor, es la misma situación en hospitales nacionales, provinciales, municipales, privados o públicos? Es la misma situación, no todas, porque bueno, como sabemos, hay provincias más ricas, más pobres. En mi hospital, donde estoy yo acá en San Luis, por lo menos no tienen dificultades por ahora, porque tienen un stock suficiente para, de acuerdo al promedio de demanda que suelen tener, por lo menos intervenciones de emergencia o urgencia, pero como te estoy diciendo, no hay que esperar hasta que se gaste el último estén para salir a quejarse, digamos, o llamar la atención de que esto está ocurriendo. Eso es lo que estamos pasando. Entonces, la gente ahora va a tener que entender que por ahí si se aplazan los tiempos de una intervención programada es simplemente porque queremos reservar insumos para aquellos pacientes que no puedan esperar. Sí, pero es bastante difícil, ¿no?, de entender, porque cuando uno está pendiente de que lo operen para estar mejor y para poder retomar su vida cotidiana y le dicen, bueno, usted no está tan mal, puede esperar unos días, pero hay uno que se me está muriendo. Si no le pongo el estén ahora, lo va a entender, pero no va a quedar muy contento. No va a ser tanto. Sí, mirá, nosotros en la Argentina tenemos los tiempos de procedimiento que son mucho menores que en otros países del primer mundo porque tienen una medicina más socializada. Nosotros tenemos una medicina entre la de la americana, Estados Unidos, y entre la de Canadá o Europa. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en Inglaterra se tarda más que por ahí en la Argentina en tener este tipo de procedimiento. Y acá, ahora en la Argentina, con esta crisis, vamos a pasar a tener unos tiempos de procedimiento muy prolongados. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y como yo te decía, esta es una crisis que, bueno, como dicen, que es peor que con la época de la hiperinflación desde el punto de vista de insumos, no sé si es con lo que estoy refiriendo. Pero lo más importante, creo que la gente no lo visualiza aún, pero yo lo estaba comentando hoy, mis nietos, yo tengo 56 años, cuando yo tenga nietos, no tengo uno, no tenga. Esos nietos no van a conseguir pediatra quien los atienda porque no va a haber, por tres razones. Bueno, primero, porque nadie quiere estudiar 15 años para que le paguen una miseria a los seis meses el valor que se le ocurre a las intermediarias. Y porque aquellos que lo hacen por vocación, después se van a otro país en donde están mejor renumerados. Entonces, no está habiendo médicos especializados en un montón de especialidades. Y eso va a ser algo muy grave. Nosotros, yo tengo 56 años y estamos en una generación que no hemos decidido quedar, aunque muchos de mi edad, con esta edad incluso se van. ¿Y a dónde se van? Se van, mira, muy simple. Los cardiólogos, yo estoy pensando, los cardiólogos de Mendoza, algunos vienen acá porque nosotros pagamos mejor que allá que en Mendoza y muchos de los cardiólogos jóvenes se van a la guardia. Y se crucen, están en 40 minutos, media hora de vuelo, 40 minutos, y trabajan ahí. Otros se van a España. Yo, la Federación Argentina de Cardiología, tristemente, para nosotros es algo bueno, pero esto, viste, hemos creado un comité de cardiólogos en España, por ejemplo. Y eso lo hicimos hace una semana y ya tenemos 20 y pico de miembros. Cardiólogos. Argentinos en España. Que están trabajando ahí porque están mejor enumerados que nosotros, ¿entiendes? Y ellos, bueno, entonces, si nosotros le pagamos al médico 3.000 pesos en un papel que dice que vale 3.000 pesos, pero después le vamos a pagar a los, y él lo va a cobrar a los 3, 4 meses, con el porcentaje de ganancia de descuento, que van a terminar siendo 1.800, 2.100, a los 4 meses, con un 10% de inflación mensual, ¿entiendes? Sí, no, no, está el sistema totalmente distorsionado. Y ustedes tienen... Y el que te vende el insumo te puede decir, mira, yo no te lo voy a vender, lamentablemente. El médico no te puede decir, no, yo no te voy a vender. Entonces, creo que merecemos más... Estas cinco sociedades que te digo que fueron a hablar con el secretario de Comercio, también van a empezar a hablar de ese honorario mínimo ético para la persona que se gasta, que estuvo más de 10 años estudiando, y que gasta mucho en seguir estudiando porque antes la información, todo lo que se sabía, tardaba 50 años en duplicarse. Ahora en un año ya tenés duplicado. O sea, que tenemos que estar continuamente, y eso cuesta inversión en tiempo y en dinero, ¿no es cierto? Un curso, no sale menos de 30.000, 50.000 pesos por mes, un curso de nivel, ¿no es cierto? Claro, y doctor Beder, para ir cerrando, pues se nos acaba el tiempo. Sí, perdón, perdón. ¿Usted tiene alguna expectativa de cambio de esta situación con el próximo gobierno, cualquiera que sea? Mira, por eso, mira, me he quedado en el país porque tengo siempre esperanza que esto va a andar mejor, aunque siempre ha ido en los últimos, de que yo tengo dos horas, en los últimos 50 años siempre hemos ido peor. Creo que nosotros lo único que necesitamos es reglas claras. Seguimos invirtiendo, yo sigo invirtiendo en medicina porque creemos que tenemos que trabajar bien. Tengo esperanza que estamos mejores. Simplemente ni siquiera queremos parecernos un país europeo. Tenemos ciertas reglas claras de juego y yo creo que va a mejorar. ¿Cuándo? Te voy a decir que esto no va a ocurrir, cuando ya eliminemos todo el capital humano que tenemos, que se está yendo. Hay que retenerlo, hay que hacer políticas. Por eso nosotros, cuando sumamos el año que viene en la Federación de Caliología, vamos a tratar de hacer políticas. Nos vamos a asociar al Estado para tratar de que el Estado haga algo para que nuestros colegas no se sigan yendo. Entiendo, entiendo. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Beder Fares, por habernos atendido. Esperemos que la situación se encarrile en el sentido positivo. Muchas gracias. Yo creo que sí, espero que sí. Vale, un gran abrazo. Igualmente, adiós. Vale, saludo.